La velada del año sigue dando de qué hablar y otro de los momentazos lo dio Ibai Llanos y no por polémica, sino que Ibai fue cazado por las cámaras mientras cantaba la canción de Shakira Ibiza Rap. Fue durante la actuación del DJ que volvió a mover al público con el tema que todos coreaban y piqué por ahí en algún palco. Lo más viral de este vídeo es la reacción de Ibai que pactada o no hizo ver que había sido cazado en una de las imágenes que dio la gran noche del streamer. Dinos qué opinas y suscríbete si no lo estás para más noticias.